¿Cómo están? Aquí están los meros dos cachirulos ¿Le duela a quién le duela? ¿No? Vaya ¿Cómo me voy a retirar el baile? Lo voy a dejar solo a él ¿Cómo quieres? ¿Hay un beso? ¿Aquella amistad quiere ver con nosotros? Veníte mismo ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Bicho! ¡Nome nosotros aquí! A la gente no le crean que yo me voy a retirar del baile Yo te voy a decir Yo te voy a decir Lo que es la diferencia Que él le preguntó que era cierto Que vos te ibas a ir Yo le dije a él que no Aquí tenía su gente Aquí tenía tu baile Dame un abrazo pues ¡Dame un abrazo! ¡No, no, no! ¿Cómo los meros cachirulos? ¿Le duela a quién le duela? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! no le crean a nadie que yo no me voy a retirar es que yo no he dicho nada que él lo dijo no me he dicho nada no me he dicho nada si querás quedar con el sol dame un abrazo si es de verdad retirar la comida no yo tengo que llorar por mi yo lo que quiero es que entiendan que yo no me retiro del baile ahí si la gente cuenta que cuenta él no se retira del baile él te lo lleva me lleva pero estos rumores rapidito se rogaron yo te vi una cosa la gente para caer bien no hay cizaña que meter pero como yo el que tiene que hablar soy yo no el que es el que dice es como que vos te retires vamos te bajas lloras lloras si que pasaría si el día de mañana lo voy atrás a la casa uy como pero si esta chingón no le haces le pongo un boxer no que no pues lo baña y lo cambia lo baño y lo cambio la verdad que nosotros aquí somos los bailarines porque nosotros empezamos a bailar aquí como lo vamos a retirar yo vengo rebotando desde el parque yo vení rebotando como pelota pero la que lo sacó a este fue la señora vaya vaya tengo testigos él viene rebotando al San José no 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 oye el de lo que te dijo vaya viene el abrazo y entonces pues a eso vaya 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 venga 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 siéntese 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 venga la garra ve venga ya ve la otra cosa Donzelito habla Ale vení no es el miedo eh venga siéntese venga miedos qué me haces que no tienes a nadie venga que estén asaltados yo sé quiénes tienen miedo hablo yo voy a a quien le va a tener miedo díganle aportar los precios aquí vaya venga 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 aquí estamos los tres cachirudos Vamos a llevar para acá pues! ¿Usted qué piensa que se va a ir? Que se va a ir es que se va a ir es que se va a ir. Es que nadie se está yendo ahí. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Mira la camisa que se va a ir al premio. Para salir, oye. Así pueden las chichas. ¿Y ella por qué te agarra así? Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. La doctora la mandó. La doctora la mandó. La doctora la mandó. Vamos afuera. Amigos. Oye, vení para acá. A la sala. 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 Ay, pero la que se va a retirar es la Isa. También de bailar. Es que aquí no. Si se retira. Las palabras las lleva el viento. Yo no he dicho que me voy a retirar. Ay, Dios Dios. Ay, Dios Dios. Ay, Dios Dios. José le había prohibido bailar. No, a mí nadie. Pero no bailaba. No, usted le había prohibido a ella. No, a mí nadie. A ella. ¿Usted le prohibió? A mí nadie. No. Nadie. ¿Quieres que hable? Habla. 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 No, habla. No, habla. Habla. No, 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 no. ¿A ti te ha prohibido bailar? No. A mí nadie. Dios Dios. No. Hasta conmigo le prohibió. No, pues. Jajajajaja Hey. Vio la cara que le hizo de tercumbre, mire pues. ¿Por qué es la hacer la cara de Hermuna? No. No, pero yo creo que para ti. Tal vez tu hermana. ¿Quién? A mí nada. ¿Quién? A mí nadie me prohíbe bailar. A mí tampoco. No tengo quien me mande pues. Tal vez al otro va. Jajajajaja. vean con los pelos de tarde es que tu hermana me va a ver hoy a mi? dale un abrazo buen cuñado buen cuñado 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 vaya para acá es tuya uy hey gondelito mira este hueve gondelito ah yo llego el bolo llego el bolo llego el bolo yo te digo que todos los bolos hablan pues y ni solo los bolos hablan no me retiro señores no aquí esta saca lo que les han dicho ellos quisieran ver que yo me fuera pero no les voy a dar gusto así que vaya a lo que Dios diga a lo que Dios diga a lo que Dios diga y ahí estamos pues y yo ahí estamos no hombre que yo no te estoy metiendo a vos no por eso yo te estoy aclarando las cosas como lo dijo yo le dije él no quiero que se vaya porque él aquí tiene tu vida aquí tiene tu gente que lo tiene y tiene tu negocio esto con las palabras muy bien muy bien muy bien así que estamos señores oigan yo no me retiro del baile en que sea catojo pero yo ando bailando que más quiere que más quiere para el izquierdo a ver que lo nuestro terminó por qué estaba enojado que Chilín bailara con la hija en ningún momento yo estaba enojado yo vivo en mi vida yo no sé si son parejas yo no la deja ver no que tiene de raro pues Chilín está soltero ¿Ah? Chilín está soltero yo no estoy buscando marido yo no no yo no vamos buscando marido yo no vamos buscando marido ya tiene a dos no ya tiene dos no es cierto Chilín amiga no podemos ser amigo aquí todos somos amigos mirad mirad ¿qué está listo? amigas mucho bien vale ¡Venid! 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 A vos! El Abel es el tato de los dos y aquí los han vuelto ¡Venid! 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 Él quiere que todos los... ellos quieren que los youtubers, los suscriptores le pongan los dientes y no alcanzan de tantos pies nosotros no tenemos dinero miramos que han apoyado, que han ayudado y nunca pasa lo mismo bien bonito aquí está el tato de los otros el Abel, con sus hijos cuando estaba pequeño Yo aquí les voy a presentar.